Ivonne Castro Tobar, presidenta del DIF SILAO, habló sobre el programa Abrigando Corazones, con el cual invitan a la ciudadanía a donar prendas como suéteres, cobijas, bufandas, guantes o cualquier prenda calientita que llevarán a personas vulnerables en esta temporada de invierno. Las autoridades han destinado cuatro puntos del municipio donde habrá contenedores en los que los ciudadanos podrán depositar las prendas que deberán estar limpias, ya sean nuevas o usadas, pero en buen estado. Pues primero, presidenta, para que nos platique, ahorita están pidiendo el apoyo de la ciudadanía para recolectar prendas calientes por esta temporada invernal que se acerca. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué lugares van a recorrer? ¿Y si tienen detectados algunos puntos más vulnerables de gente que tenga más carestinas? Claro que sí. Lo que estamos haciendo es que empezamos hoy con una campaña que se llama Abrigando Corazones. La finalidad de esta campaña es invitar a toda la ciudadanía para que nos donen una cobija, un suéter, una bufanda, un gorro, unos guantes, con la finalidad de lo que se junte, llevarlo a las comunidades más alejadas, principalmente las comunidades más alejadas de Silau y después continuamos con las demás comunidades, porque esta temporada de invierno va a ser mucho frío. Entonces necesitamos cobijar nosotros a nuestra gente. La presidenta comentó además que por el momento no cuentan con un espacio habilitado para albergar a personas que deambulan por las calles y las cuales corren riesgo en esta temporada invernal. Agregó que ya analizan la posibilidad de asignar un lugar donde quienes no tienen hogar puedan pernoctar. Hay gente que no tiene un hogar donde vivir, que anda deambulando a las calles. ¿Hay algún programa de apoyo para esta gente, sobre todo ahorita en esta temporada de frío que ya comienza? Mira, hasta ahorita no tenemos así un lugar, pero estamos viendo la posibilidad de un albergue para que se pueda resguardar la gente del frío. Entonces apenas ahorita estamos en proceso, haciendo el proyecto para ver qué vamos a hacer. ¿Se van a distribuir a lo mejor en grupos para vistas comunidades o de qué manera va a ser este recorrido? Vamos, tenemos solicitudes también, yo por parte del DIF tengo solicitudes de cobijas. Estamos también consiguiendo y viendo la manera de apoyo para que nos apoyen también en cobijas, no nada más por este medio, estamos moviéndonos, tocando puertas para cobijar corazones y la finalidad es repartirnos para entregar en las comunidades e iros. Va el señor presidente a una, los regidores a otra, yo a otras, para que podamos cubrir las más comunidades. Los puntos donde la ciudadanía podrá depositar sus prendas a donar serán ubicados en la presidencia municipal, el polideportivo, las instalaciones de la feria y el DIF. Para Noti13 informó Margarita Villanueva.